Volvemos al ámbito universitario. Bueno, y tenemos la palabra de Omar Barberis, quien es el director de la Secretaría de Extensión de la Universidad, porque la Universidad integra un conjunto de entidades que trabajan en cuanto a la promoción y la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos terminado el primer ciclo, en donde hemos trabajado con los internos, y por otra vez hemos trabajado con el personal de supervisión, con guardia de cárceles, con el personal que dirige la cárcel, y luego vamos a comenzar ahora en la segunda instancia, que es otro curso distinto, con otro nuevo personal para esta segunda parte del año. En el armado que presentamos en su momento, junto con el Ministro de Justicia, se acordó a forma de una comisión de seguimiento, una comisión que está integrada por representantes de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica. Estos representantes nos hemos juntado por primera vez, antes del receso de invierno, hemos estado evaluando la experiencia, y en función de eso hemos visto cuáles son los ajustes que se pueden efectuar para esta segunda parte del año. En esto consiste la comisión que se ha integrado. Fruto de la evaluación que hemos podido hacer, en el caso nuestro que hemos trabajado en forma integral, y que ya habíamos hecho una experiencia en el año 2008 con el Ministro, nosotros lo que hemos sugerido es hacer, en aquellos casos en las universidades que no han comenzado todavía la capacitación, como es el caso de Río Cuarto, bueno, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros, tratar de ver qué ajustes vamos a introducir, especialmente cuáles son los criterios que tienen que darse para la incorporación de la gente que hace el curso, como así también cuáles son los elementos a considerar, especialmente en la evaluación que les posibilita los precios que se han considerado la formación que han de tener para reducir los años que ellos están, digamos, por capacitación, se disminuyen los años de internación en la cárcel. Y luego hemos visto la importancia que tiene de hacer un acuerdo mediante el cual haríamos una capacitación de todas las personas que han participado de la experiencia, como capacitadores, como profesores, para ir intercambiando las soluciones que hemos dado a los distintos problemas que se han presentado.